Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Una besita querida, esto aporta mi mente como el autor de Dios. Por eso no necesitan estrellas de tu santo, las estrellas del cielo brillarán el poder. El canto de las aves, el orgullo del viento, generándome el amor de Dios. Para decirte amante, en tu amor a la gente, con su amor de Dios.